Hola, te doy la bienvenida a este encuentro de meditación. Hoy lunes vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo, energía y mente, y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres. Te doy la bienvenida. Aum 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 Realizo una inspiración profunda y al soltar el aire me relajo. Aum Realizo una segunda inspiración profunda y al soltar el aire me relajo aún más. Aum Realizo una tercera inspiración profunda. Esta vez al soltar el aire me relajo completamente. Funcionalmente. Ok. Siento el contacto de los pies con la tierra. Muevo los dedos de los pies para asegurarme de que estén libres y móviles. Registro la separación que hay entre ambos pies. Registro la dirección en la que apunta cada pie. Siento parte del peso corporal cayendo sobre los pies. Registro la dirección en la que apunta cada pie. Registro la dirección en la que apunta cada pie. Registro la dirección en la que apunta cada pie. Registro la dirección en la que apunta cada pie. Registro la dirección en la que apunta cada pie. Registro la dirección en la que apunta cada pie. Registro la dirección en la que apunta cada pie. Registro la dirección en la que apunta cada pie. Registro la dirección en la que apunta cada pie. Registro la dirección en la que apunta cada pie. Registro la dirección en la que apunta cada pie. Registro la dirección en la que apunta cada pie. Registro la dirección en la que apunta cada pie. Registro la dirección en la que apunta cada pie. Llevo la atención a las rodillas. Registro el grado de flexión de las rodillas. Registro la distancia que separa ambas rodillas. Llevo la atención a las caderas. Registro el grado de flexión de las caderas. Registro el grado de flexión de las rodillas. Siento el resto del peso corporal cayendo sobre la pelvis. Registro el grado de flexión. Registro el grado de flexión. sobre los puntos de apoyo sólidos y estables que me brindan los pies y los huesos de la pelvis. La columna vertebral se yergue amablemente hacia arriba. Guiada por la coronilla en la cima de la cabeza que busca acercarse al cielo. De esta manera mi columna crece, el espacio entre las vértebras aumenta. Esta posición de la columna vertebral, amablemente erguida, es la posición más relajada, ya que para mantenerla intervienen la mínima cantidad de músculos necesarios. Porque la columna se mueve perfectamente respecto a la fuerza de gravedad. Evito inclinaciones hacia adelante o hacia atrás, hacia la derecha o la izquierda. Los ojos están entrecerrados, la lengua toca con su punta la parte de atrás de los dientes incisivos. Evito inclinaciones hacia atrás. El resto de la lengua, relajada, descansa contra el techo del paladar. La lengua está tan relajada que se expande a derecha e izquierda. Llegando a tocar los dientes a derecha e izquierda. Entre los dientes no hay fuerza. Las manos y las muñecas descansan sobre el regazo. Palmas hacia arriba. Mi postura corporal es sólida y estable, pero a la vez relajada. El resto de la lengua está tan relajada. El resto de la lengua está tan relajada. Suelto el pasado. Respiro y al soltar el aire, suelto las expectativas deseables. Respiro y al soltar el aire, suelto las expectativas que me dan miedo. Respiro y al soltar el aire, suelto los recuerdos agradables. Respiro y al soltar el aire, suelto los recuerdos dolorosos. Respiro y al soltar el aire, suelto las opiniones y los gustos personales. Respiro y al soltar el aire, suelto los juicios y las comparaciones. Respiro y al soltar el aire, suelto los juicios y las comparaciones. Suelto todas las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida. Respiro y al soltar el aire, suelto los juicios y las comparaciones. Libre de los anteojos que distorsionan la visión, me dispongo a observar la realidad tal cual es. Suelto el control de la respiración, dejo que el cuerpo respire por su cuenta, pero observo atentamente cómo ocurre ese proceso. Llevo la atención a la nariz y observo cómo el aire que entra en cada inhalación refresca el interior de la nariz. Y cómo el aire que sale en cada exhalación entibia el interior de la nariz. Llevo la atención a 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 la nariz. Gracias por ver el video. 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 Llegó la atención ahora al momento de plenitud que ocurre cuando la inspiración ya terminó, pero aún no está terminada. Expiración. Gracias por ver el video. Gracias. Llegó la atención. Al momento de vacío que ocurre cuando la expiración terminó, pero aún no empezó la inspiración. Gracias. 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 Paz. Gracias. 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 Gracias.